Tú estás escuchando las mezclas de DJ Mecho Que no pasó a tu lado, ninguna de las panguas Ay mi madre, yo sé que te hago falta Que no pasó a tu lado, ninguna de las panguas Ay mi madre, que no quiero recordar Que en esta Navidad yo no iré a gozar Eso es grande pasar una Navidad Tan lejos de su madre Y mucho que le falta en su madre también Me canta en general Larguito Ay mi madre, yo si me encuentro lejos Pues va a tener mi pacma y un proper baño nuevo Ay el Larguito aquí sufriendo Y el Larguito aquí sufriendo Para llevar esta vida Ay que el señor te me acompañe Que el señor te me acompañe Mi madrecita querida Esta noche tengo ganas de cantar Y de llevarle a mi no seré nada Están disfrutando las mezclas de DJ Mecho Y es el día de su santo Que cumple la novia mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Ay que perdonen los vecinos Que todo está cada día Amaneciendo, mira que está amaneciendo Cuanta gente bonita en Santiago Yo lo sabía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento la moda que en mi tierra Que vive en Santiago mío ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te sientes, Richie? ¡Sabroso! Señor, estoy caliente y no tengo dinero No se lo negaré Pero siempre consigo, pero siempre consigo Dinero pa' beber Señor, estoy caliente, estoy prendido en fuego No sé qué voy a hacer No quiero que me apague, quiero seguir prendido Lo que quiero es beber Qué caliente estoy, qué sabroso estoy Qué calamidad, no tengo pasos más Qué caliente estoy, qué sabroso estoy Qué calamidad, no tengo pasos más Ya llegó, ya llegó Richie Mecho Ya llegó, ya llegó Llegó tu marido, nena, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido hija, un negro querido Ven dame un beso en la boca, toma mi equipaje Llegó tu marido negra, te traje todo lo que me pediste a cena Gabriel Rullón, que dice el confesor que esto es fiesta Hoy vuelvo a estar con ti, tengo el arma de fiesta porque soy dominicano Hoy vuelvo a estar contento y me siento como nunca porque estoy en mi país Y estamos en navidades celebrando todos juntos Cada cuarto su familia está haciendo un hogar feliz Y gracias le voy al cielo por ser tan afortunado Porque los seres queridos que yo amo están aquí Y quiero chivo con yuca, ensalada y por pasado Me derromo de mi tierra y de silva se ha fumado Y quiero chivo con yuca, ensalada y por pasado Me derromo de mi tierra y de silva se ha fumado Llegó tu marido hija, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido hija, un negro querido Ven dame un beso en la boca, toma mi equipaje A que nos siga gozando el gordito familia Y ahora tiene un bambu de machacho, peli melón ¡Juan Paco! Yo quiero saber si tu parte de algún día Se te han negado que eres dominicano Entonces porque tú te marchaste y ahora llegaste Desolvitao, diez años después ¿Quién es que sabe quién coge un fruto Cuando tú siembras en otro país? Se queda todo allá, por eso te pido Cuando tú vuelvas en Navidad Te quedes en tu pieza Ay, no quiero perder un minuto más En pedirte que te quedes en Navidad Ahora cuando vuelvas, quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas, quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano La unión nace la fuerza para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra, no puedes defenderla Ahora cuando vuelvas, quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas, quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Zafirito Emanuel Tú estás escuchando las mezclas de DJ Melo Ay, mi amor, que llegó la Navidad Vámonos a abrazar, mami Ven, vámonos a ver, atrévete, ven Ay, ay Ay, qué encendido está esto, mami Vine, prendí candela Vine para gozar Vine, prendí candela Porque llegó Navidad Vine, prendí candela Vine para gozar Vine, prendí candela Porque llegó Navidad Me trago El trago que tú me diste En aquella Navidad El trago que me diste En aquella Navidad Yo te lo voy a devolver Si no me da un poco más Yo te lo voy a devolver Si no me da un poco más Vine, prendí candela Yo quiero más Para gozar Yo también Vine, prendí candela Porque llegó Navidad Es que llegó Vine, prendí candela Ay, Dios Vine para gozar Vine, prendí candela Porque llegó Navidad Recuerdo el año pasado No me dejaron tomar Recuerdo el año pasado No me dejaron tomar Este año lo que quiero El doble para gozar Este año lo que quiero El triple para gozar El triple, mami El triple Ahí El triple sueldo Ahí Aceleradito, mami Están disfrutando Las mezclas De Villa y Metro Volvió Juanita Y dijo que no volvía Volvió con una maleta Cargada de lejanías Volvió Juanita Con su follera pintada De pájaros y colores De amores y de canciones Qué bonita se ve Llegando del aeropuerto Regresando otra vez A su gente y a su pueblo Ay, Juan y Manuela Su linda piel de canela Cuando bailan a la rumba En noches de luna llena Y su cuerpo de palmera Sabor de copa y canela Alegría y aguardiente Rescalaban por las caderas ¡Bienvenida, Juanita! Volvió Juanita Está bailando la brisa La plaza y las campanas Las flores y las sonrisas Y los recuerdos Calor de la vieja casa La tacita de café El agua de la tina El amor se dio Sin cambios y sin ventajas Y ahora vuelve a sentir Tu tierra bajo las plantas Ay, Juan y Manuela Tu misma piel de canela Cuando bailan a la rumba En noches de luna llena Ay, tu cuerpo de palmera Sabor de copa y canela Alegría y aguardiente Rescalaban por las caderas Mezclando y controlando Tus cinco sueños DJ Romero En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar Después de un año entero Buscándome la vida No hay nada que me impida Gozar mi navidad La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' allá La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me voy pa' allá Ya le parco a mi gente Yo le digo a mi vieja Prepáreme la rumba Que mejor me queda Voy al teléfono Y llamo a mis amigos Para que por la noche Se unten conmigo Llamo a mis amigos Con ese vacío A mi ya no soy mollo Y mi cerveza y ron Y es que en la vida hermano Después de trabajar Hay que sacar el tiempo Pa' bailar y pa' gozar De compartir alegre Junto a las amistades Por eso estoy sabroso En estas navidades En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero bailar Hay estas navidades son para gozar En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar En la avenida del puerto Me bebo mi cerveza Y allá en el monumento Eso es rumba y fiesta En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Esta navidad Esta navidad Yo quiero gozar Comprar una tex y ron Para vacilar Comprar una tex y ron Para vacilar Como a las seis de la tarde Como a las seis de la tarde Empezaré a beber Y no para de señores Hasta amanecer Y no para de señores Hasta amanecer Esta navidad Esta navidad Yo quiero gozar Comprar una tex y ron Para vacilar Comprar una tex y ron Para vacilar Invitaré a mi negrita Invitaré a mi negrita Para el vacilón Pa' que disfrute También de mi tex y ron Pa' que disfrute También de mi tex y ron Oye Y la verdad Que en la navidad Yo sigo Por 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 Tú estás escuchando Las mezclas De DJ Bello Esta navidad Esta navidad Yo quiero gozar Comprar una tex y ron Para vacilar Comprar una tex y ron Para vacilar Cuando se acaba esa tex y ron Cuando se acaba esa tex y ron Con programar Fue cuando empiezo la tex y ron Para vacilar Fue cuando empiezo la tex y ron Para vacilar Esta navidad Esta navidad Yo quiero gozar Comprar una tex y ron Para vacilar Comprar una tex y ron Para vacilar Y ya fue la medianoche Y ya fue la medianoche Y me voy a comer Un salto de llovía sabroso Con mi mujer Un salto de llovía sabroso Con mi mujer Esto pa' seguir Me río Y esto se murió Hasta que estáis Saludos, saludos Vengo a saludar Saludos, saludos Vengo a saludar A lo isabel Lo bonito a cantar A lo isabel Lo bonito a cantar Aquí hemos venido Con el corazón Aquí hemos venido Con el corazón Con música alegre Y con mucho sabor Con música alegre Y con mucho sabor El conjunto Quisqueña Desea en Navidad Que todo pueblo hermano Tenga felicidad Que todo pueblo hermano Tenga felicidad Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Que alegre Que alegre está Y a mis amigos Le traigo Desde las mejores De mi rosal Y a mis amigos Le traigo Desde las mejores De mi rosal Dueña Dueña de la casa Dueña del hogar Si no abre la puerta Si no abre la puerta Me voy a marcar Alegre vengo De la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos Le traigo Flores De las mejores De mi rosal Y a mis amigos Le traigo Flores De las mejores De mi rosal Hace media hora Que estoy aquí Y no me han brindado Y no me han brindado Ni un palo de a mí Ay andito El conjunto Quisqueya Dese en Navidad Que todos pueblos hermanos Tengan felicidad El conjunto Quisqueya Dese en Navidad Que todos pueblos hermanos Tengan felicidad De la montaña De la montaña Venimos Para invitarlo a comer Un reyocito En su mara Y los pintorro a beber De la montaña Venimos Para invitarlo a comer Un reyocito En su mara Y los pintorro a beber Ay doña María Ay compa Ay José Ábrame la puerta Que los quiero ver Ay doña María Ay compa Ay José Ábrame la puerta Que los quiero ver El conjunto Quisqueya Dese en Navidad Que todos pueblos hermanos Tengan felicidad El conjunto Quisqueya Dese en Navidad Que todos pueblos hermanos Tengan felicidad Traigo una billete Traigo una billete Del mundo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Están disfrutando Las mezclas De Ficha y medio Hermano mío Esta Navidad Quizás yo no vaya Qué triste será La pasaré Lejos de mi madre Lejos de mis hermanos Y de mi papá Ay Navidad 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 Ay Navidad 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 Qué triste será Navidad Navidad Ay Navidad 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 Qué triste será Como dice Tony Maciata En este país Donde vivo ahora Se siente el viento De la Navidad De la Navidad Cuando sean las doce Te ves celebrando Y yo aquí en esta tierra Junta y desconsolado Cuando pongan la cena Encima de la mesa Recordarán de mí Que allí no estaré Ay mi mamá Navidad Navidad Ay Navidad 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 Qué triste será Navidad Navidad Ay Navidad 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 Qué triste será Navidad Navidad Ay Navidad 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 Qué triste será A comer lichón Loro, reña mori Y a mí no se quede Hola amigos, ¿qué tal? Les hablo Azumayim Su huacatura siempre Antón y Santa Quiero que se mantengan ahí Escuchando la buena música del DJ Señora, ya esto comenzó La fiesta buena ya empezó Vamos a hacer un rumbón Que yo carné este el vacilón Si tú no nos hago soy yo Si tú no bailas, bailo yo Si tú no comes como yo Si tú no chupas, chupo yo Esa vaina es de ese día Esa vaina es de porca que era O sea no me vendió Esa vaina se jodió O sea no me vendió Esa vaina se jodió Ay, ay, ay Llora Esta brisa ya se siente buena Se madura un frito bueno Buena café por donde quiera Un pajarito muy alegre Un regalón canta de pena No hay ganas ni cacarea Un pavo está desesperado Cuando no encuentra qué hacer Cuando grita, grita y grita Está vaina es de ese día Se acolga en la cadera Hoy se va a beber de tock 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 Hoy se va a ser gallo Ay, ay, ay Llora, grita Vamos a ir para la calle Que la parranda ya se armó Por donde quiera hay un pistón Por donde quiera un colpador El colorcito a puta fresca El colorcito a cocinao Con un pajito embriagao Con mucha gente resacao Con ese rumbo que se ha andao Esa reina que se ría Esa reina que se ría Esa reina que se ría O sea, no me vean letón 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 Ay, ay, ay Llora Grita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nadie tiene que ser Es Raúl Román De Roma M Brucie Tú Y M Tiene que ser Contactla Y después de con esta De los dos siguen Siempre siguen hasta nada Como todo para la calle Que la parranda ya se armó Por donde quiera hay un fiestón Por donde quiera un colmadón Un colorcito a fruta fresca Un colorcito a cocinao También un pajito a embriagao Mucha gente resacao Con ese humo que se ha andado Y se vengan tú este día Y se ponen en la cantera Y se vengan en el flujo 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Trinta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Recojan Que llegó el que sabe En esta baile Hoy se ven Ay, 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 ay